Regazo, que bonita la palabra regazo 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 Encerrado se ha quedado por fumar un señor en su balcón Escribiendo en su butaca un relato de terror El poeta del amor ya no cree en el amor Los chicos cotillean sus mensajes en el móvil de Ramón En la esquina da su charla, un humilde cantautor Llueve dentro de su casa, sucio de sudor el colchón La cena y las velas llevan días en la mesa Esperando a que entres por la puerta Y nos digas a los dos que vives a tu manera Aunque llegue la primavera Lleve sobre mojado Lleve sobre mojado Lleve sobre mojado Mariposa que te pinta la cara de niña feliz Dije hermano que te escapa tan lejos de mí Si te marchas mañana Probaremos una hora a la hora de dormir Condenado por la alergia Entre suspiros rojas está su nariz Fuman flores los niños del Valle del Ecrín Pasa la tarde ante sus caras Con un litro calentito Llenos los pulmones de serrín La edad no mata al hambre Y menos en esta fecha Tu recuerdo está presente en cada papelera Jugar con las piezas de mi calavera Cuando llegue la primavera Cuando llegue la primavera Cuando llegue la primavera Cuando llegue la primavera Muchas gracias